Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el canal de siempre, amigos, en el canal de siempre. Bueno, quería solamente comentaros que siento mucho no haber podido subir vídeo esta semana, pero ahora mismo lo subo. Así que, bueno, este vídeo es más bien cortito, 4 minutos, 4 minutos y algo. Solamente quería anunciaros de que la temporada de Call of Duty va a llegar a su final y que, bueno, que vamos a comenzar con la nueva temporada de Kane & Lynch 2, ¿de acuerdo? Bueno, solamente voy a mostrar el modo historia, el modo campaña, o puede que cuando lo acabe sea un metatiempo mostraré alguna de sus partidas arcade, cómo son, la estructura que tienen y en lo que se basan. Pero, por ahora solamente estoy grabando el modo historia y, como en todos los modos historia contiene spoiler, el que no quiera verlos, bueno, pues ya le adelanto que es el juego entero, estoy grabando el juego entero. También misiones. El juego en sí tiene una duración de unas 2 horas, así que es muy cortito. O sea, el mes, no sé si lo tendré que partir a la mitad y poner otro juego que también dure poco. No sé, no sé cómo lo haré exactamente. Atención a la racha que me saco aquí. Cuidado, recargo. Vamos allá, otro, venga, un poquito más, todo. Vale, muy bien, perfecto. Bueno. Solamente, como digo, este vídeo va a durar muy poquito, ya mismo se va a acabar. Habréis notado de que falta la mítica canción de Aris Nova, que en esta ocasión no la he puesto, pero que va a seguir en los próximos vídeos. Solamente, en el modo historia, no voy a poner, solamente voy a dejar el sonido de fondo del juego, no voy a poner nada más, ni partida comentada ni nada, solamente en la partida arcade o partidas arcade, si me da tiempo, que subiré. Por otro lado, deciros que voy a hacer una guía de cómo hacer derrapes o drift, como lo prefiráis llamar, en el juego de GTA IV y, posteriormente, cuando lo consiga otra vez, el GTA V, es decir, Grand Theft Auto V. Estas guías se dirigirán solamente a hacer los estilos que existen de drift, cómo hacerlos, qué coches elegir, qué coches tunear, hacerle tuning para que sea más fácil para algunas personas o para, bueno, el que quiera hacer, pero qué bonito el quiz que acabo de hacer. Bueno, con drag incluido, por cierto. Ese se ha intentado, pero no ha sido posible. Bueno, seguimos, se nos acaba el tiempo del vídeo, pero bueno, no pasa nada, amigos, no pasa nada, porque voy a seguir subiendo, así que no pasa nada. Estas navidades, os lo digo, que viene muy cargada de sorpresas y comenzará, y comenzará, perdón, comenzará la clasificación y los ganadores, supongo que saldrán en verano, no, aún no lo tengo decidido, pero es una buena idea, supongo, y se llevarán un par de premios que ya estoy eligiendo y tal, pero bueno. Solamente quería comentaros ese tipo de cosas, de que va a tener lugar ahora el final de la temporada de Call of Duty. Y intentaré hacer un pequeño montaje, un micro stage, micro stage mismo, yo que sé, sobre los vídeos que he subido y los mejores momentos y tal, si me da tiempo lo haré y si no, pues no sé lo que haré. Solamente quería comentaros eso, y la posibilidad de hacer algún otro evento antes del final, es decir, este fin de semana, que yo por mi pueblo y puente, en el vuestro, no sé, vuestra ciudad, así que hacer un pequeño evento en el Call of Duty Black Ops 2, o en el Call of Duty que me digáis vosotros que os venga mejor. Así que, bueno, era solamente eso la partida, ya va a acabar, le falta muy poquito, como podéis ver, y solamente quería deciros eso de cómo va a seguir yendo el canal, esta vez sí, con muchísimas más actividad. Cuando comience el concurso va a tener un montón de actividad en el canal, y un montón de contenido. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a like, suscríbete si aún no lo estás, y hasta el próximo vídeo, compañero.